Sí, yo creo que se ha llegado a un punto que tal vez tengo que hacer alguna declaración un poco contraria a mi idea de no hablar de mi vida privada, pero evidentemente voy a tener que hacerlo, que es que quiero que quede claro, yo no he tenido ningún tipo de relación, ni de amistad, ni amorosa, ni de ninguna índole, más que estrechar la mano creo que en un acto en el Teatro Colón. Con el señor Macero. Quiero decir que como me pareció que no era un lugar de espectáculos, un programa de espectáculos, el lugar para tratar, no esta relación, sino un tema tan grave como es el tema de los desaparecidos, de tanto dolor para la Argentina, tal vez sí, como dije hoy en un matutino, frivolicé un poco el tema. Es mi decisión de no hablar más de este tema, que no sea en el canal pertinente, que es el canal de la justicia. Si yo tengo que hacer una descripción de mis bienes y la procedencia de los cuales, si soy citada, puedo hacerlo perfectamente, porque tengo clara cuál es la procedencia y cuáles son las bienes. ¿Te cito a la justicia? No aún, pero si lo hacen, yo con todo gusto voy a ir. Pero quiero decir que es este el canal único y el canal correspondiente en el cual hay que hablar. Chicos, creo que se nos ha ido, no solamente, creo que me parece que tenemos que pedir un poco, yo disculpas y todos disculpas, porque es un tema realmente muy grave, no es para hablar en un programa de espectáculos, en un programa donde se frivoliza naturalmente, porque a ver, a la salida acá de un lugar que tenemos que decir es el lugar donde yo trabajo, en Ideas del Sur para Showmatch, donde hacemos reír, donde nos divertimos, no es un lugar para tocar este tema, donde se parcializan mis opiniones, donde se pueden tergiversar y usar, no solamente en detrimento mío, que es claro, sino en detrimento de toda una sociedad que está altamente sensibilizada y dolida por estos temas. El objetivo de esa va a tener que ratificar su dicho frente al juez, que es de vuelta, el canal de la justicia es el canal donde se averigua la verdad, ni más ni menos. ¿Cuál estás asesorando, gracias? No, yo estoy asesorando como hijo, por supuesto, como hijo seguro. Como dice, todo esto van a tener que probarlo en la justicia, porque si no, vuelvo a decir, no solamente están lastimando a mí, a toda mi familia, sino que además hay un tema mucho más grave, que es el tema de todas las familias, el tema de todos los desaparecidos, que es un tema que nos excede y que, por favor, no quiero frivolizarlo de esta manera.